La endómita luz se hizo carne en mí, y lo dejé todo por esta soledad, y leo revistas en la tempestad, hice el sacrificio, abrace la cruz al amanecer. Rezó, 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 morí sin morir, y me aperré al dolor, y lo dejé todo por esta soledad, ya se hizo de noche, y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezó, 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 rezó por vos, y curé mis heridas, y me encendí de amor, y queme las cortinas, y me encendí de amor, de dulce amor.